Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Marialis y bienvenidos a un nuevo video. Mis queridos amigos, en el video de hoy les estaré mostrando cómo hacer esta hermosa piñata inspirada en Luca, la nueva película de Disney. Así que si pensaban hacer una fiesta con esta temática, están en el video correcto. Y antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que subo. Ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que debemos hacer es ubicar una lámina de cartón y dibujar la silueta de Luca. Simplemente haremos una cabeza un poco rectangular y los hombros. Les recomiendo que busquen una imagen para que se guíen y se les haga mucho más fácil. El tamaño de la silueta dependerá de ustedes. Recortamos y debemos hacer dos piezas iguales. También vamos a necesitar unas tiras para darle grosor a la piñata. Las mías son de unos 8 centímetros de grosor, pero ustedes las pueden hacer tan gruesas como quieran. Si su cartón es muy duro, pueden enrollarlo de esta manera para que se pueda doblar más fácil y así facilitarnos el siguiente paso que será pegar estas tiras por el borde de la silueta que hicimos. Yo estaré utilizando silicón caliente porque esta piñata no se va a romper. Para si ustedes lo hacen con la intención de romperla, les recomiendo que usen una grapadora y también sería una buena idea que en vez de usar de este tipo de cartón, usen el cartón que es como específico para piñatas que es uno un poco más fino que el que estoy utilizando para este video. Acá ya pegué las tiras por todo el borde y como ven dejé un espacio en la parte superior para poder introducir los dulces o los regalitos que queramos guardar adentro. Aparte también reforcé con cinta adhesiva por todo el borde y ahora es momento de poner la otra pieza para cerrar. Al tener lista la base vamos a tomar uno de los lados y vamos a medir la mitad para hacer una línea. Esta nos servirá para marcar la división de las dos caras de Luca. El siguiente paso será decorar. Para esto usaremos papel crepé azul claro, verde claro, azul oscuro, marrón, amarillo y un color piel. También pueden usar papel seda. Comenzaremos con la mitad azul que es la del monstruo marino. Así que tomaremos el papel crepé azul más claro y haremos una tira de unos 2 o 3 centímetros de grosor. Ahora cortamos haciendo picos y vamos a ir pegando estas tiras desde la parte de abajo hacia arriba para que así nos pueda quedar en capa. Al terminar esta mitad podemos seguir con la parte de abajo. la otra mitad y para esta haremos lo mismo pero con un papel color piel. Igualmente comenzamos de abajo hacia arriba. y al terminar recortamos los excesos. Y nos debe quedar algo así. Para la mitad de Luca el humano vamos a hacer también los mismos recortes pero en papel amarillo y verde para recrear la camisa que él usa. Estas en cambio las debemos colocar de forma vertical. Pueden hacer los picos si quieren o simplemente pueden recortar tiras finas y colocarlas por capa de izquierda a derecha. Ahora vamos con la parte superior y para la mitad azul vamos a hacer sus pelos. Acá estaré usando papel seda azul oscuro y recortaremos como de manera de medio círculo. Un poco más parecido a los pétalos de una flor y esto lo vamos a recortar de varios tamaños. Los debemos pegar por todo el borde comenzando con los más grandes, luego los medianos y justamente en esta mitad justo por donde iría la oreja vamos a colocar su aleta pectoral. Así que para esto simplemente dibujamos la silueta de una aleta en un cartón fino y forramos de la misma manera con el mismo color azul claro. La pegamos por acá y seguimos colocando los pelos azules más pequeños por esta área de acá de abajo. Para la mitad humana vamos a recortar los mismos pétalos pero con un papel marrón. Acá cambié el papel crepe por papel lustrillo porque me pareció que el papel crepe se veía muy claro. Con esta mitad haremos lo mismo, recortamos los pétalos para poder hacer las capas del cabello. Y debemos comenzar pegando las piezas más grandes, arriba, luego las medianas y las pequeñas ya en la parte final cuando esté un poco más cerca de la oreja. Y para marcar justo esa área de la oreja podemos recortar un pequeño triángulo o también puede ser una espiral para poder distinguir esta parte de la oreja. También vamos a recortar un mechón de cabello de esta forma un poco arqueada para que caiga sobre la cara. Ya que en la película Lucas siempre tiene como un mechoncito de cabello sobre la cara. Por último vamos a dibujar los ojos, la boca, la nariz y las cejas. Yo todo esto lo voy a estar dibujando sobre una cartulina blanca y lo voy a estar pintando con marcadores pero ustedes pueden hacerlo con cartulina de colores o con foamy si así lo quieren. Al tener listas las piezas podemos ir pegando comenzando por los ojos en los lugares que les corresponden. También colocaremos las cejas. La boca justo en medio. Y los orificios de la nariz. Y listo amigos, así queda la piñata. A mí me ha gustado mucho porque se ve a Lucas en sus dos formas. Y eso está genial ya que así no toca decidirse qué opción escoger para la piñata. Espero que les haya gustado y si es así no olviden regalarme un like y compartir este video. Si quieren ver más contenido como este déjenme saber en los comentarios. Y si quieren ver más decoración de fiesta con la temática de Luca o de cualquier otra temática déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Por acá abajo les estaré dejando mis redes sociales. Por lo pronto yo me despido por el video de hoy. Espero que ustedes estén súper bien. Que Diosito me los bendiga muchísimo. Yo soy Marialis y tú y yo nos veremos en un próximo video. Chao. Chao. Gracias por ver el video.